5, 4, 3, 2, 1, Fuego 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 Hola y la sacera, la verdad que es mágica Metamorfosu, metamorfosu Oh partigiano, portami via Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Oh partigiano Oh partigiano Tu mi devi ser feliz Magica Scuidu, pap, magica Yeah, boom, 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 magica Yeah, boom, 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 magica Tu alma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom, boom, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom, boom, girl You need my Ramon Retail Retail, replay, replay, yeah Hey Yay Yay ¡Gracias!